El partido no me ha gustado nada, no hubo control del partido por ningún momento, parecía que los dos equipos tenían que ganar el partido, pero ninguno parece que lo estaba demostrando en el campo, yo era un ida y vuelta, un descontrol, no estoy satisfecho nada con el partido y hay que volver a trabajar. Tuvimos ocasiones para marcar y cerrar el 3-1, igual que ellos tuvieron alguna anterior también para adelantarse cuando estábamos empatados, y sinceramente seguir trabajando, es un partido que nosotros contamos que era muy importante y que teníamos que ganar esos tres puntos, pero que no ha sido así, mucho trabajo nos queda por delante todavía. ¿Los árbitros están expulsados? ¿Cómo comentarías la intervención de los árbitros? Todavía no sé por qué me expulsó, pero le pregunté y dice que ya había advertido que si levantaba alguien los llaves y parece que no se puede levantar. ¿Qué le querías decir a la afición? ¿Nos estamos entrando en la segunda vuelta y hay que apretar? Sí, está claro, hoy jugaba Las Palmas a las 11 y no vino mucha gente, pero yo espero que el próximo viernes en balos y el próximo en casa venga más gente a vernos. ¿El rendimiento de tus jugadores? Están trabajando mucho, hoy la verdad es que no me quedé muy satisfecho, pero yo sé que ellos se lo están currando y día a día van mejorando, y entre más trabajamos menos hay que correr en el campo. Muchas gracias. 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 Gracias.